¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un unboxing muy especial. Como ya sabéis los que me seguís en este canal, a mí me encanta hacer capoeira. Aquí arriba os dejo un par de enlaces de unos vídeos míos haciendo capoeira. ¿Qué es capoeira? Es un arte marcial afro-brasileño que combina la lucha con la danza. Y es muy espectacular. Como buen arte de danza, tiene sus propios instrumentos. Y uno de ellos, mi favorito, es el berimbau. ¿Qué es el berimbau? Es un instrumento de percusión muy especial. Aquí lo tenéis. Consta de una calabaza hueca, como podéis ver, que hace de caja de resonancia. Un palo hecho de berimba, que es un árbol que crece en Brasil. Y un alambre de rueda de coche. Este me lo he comprado hace poco. Y la verdad es que son caritos, ¿eh? Son bastante caros. Si queréis, podéis echar un vistazo en cualquier página web. Y tendréis varios modelos. Este en concreto es un berimbau medio. Aparte del instrumento en sí, tenemos una baqueta para poder tocarlo. Un kai shishi, que es una cesta llena de semillas, que hace este sonido. Y un dobrao o una moneda que nos servirá para hacer contacto con el alambre. Sin más dilación, os voy a hacer una demostración de cómo suena este instrumento tan especial. 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 Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. La verdad es que sí, que según como lo pongan esto parece marco.